Gasto en psicofármacos pasará de 36,5 millones de euros en 2017 a 42 millones en 2022. 6 millones de euros más, 3 millones más en antidepresivos y 300.000 ansiolíticos, que se resume en que 1.200 mujeres menores de 30 años y 400 varones menores de 30 están consumiendo antidepresivos más que en 2018, que hay 11.500 asturianos y asturianas más consumiendo antidepresivos en 2021, que hay 2.500 mujeres jóvenes y 500 varones más que en 2018 consumiendo ansiolíticos y en total 4.500 asturianos y asturianas más para un total de 265.000 con ansiolíticos, 181.000 con antidepresivos. ¿Por qué se está consumiendo más? Es algo que yo quería preguntar a los propios usuarios a los que muchas veces no les escucha. Como Ana, que me prestó su repertorio de la botica, porque con 34 años, con un problema en la familia, hace 7, le dormía mal y empezaron a recetarle hasta 4 pastillas al día, sin poder acceder a la terapia durante muchos años, con terapias muy pequeñas hasta que consiguió tener un seguimiento en la sanidad privada, en un tratamiento en la clínica privada. Como otra Ana, me decía, yo estoy enganchada al oracepam, dejé de dormir por una enfermedad de un familiar hace 15 años, el médico de familia me dio pastillas para dormir junto al oracepam para pasar mejor el día, tras 15 años dejé los orníferos, pero el oracepam no pude. Nunca me recibieron en la salud mental y me lo ofrecieron. No puedo ir ahora a ningún sitio sin las pastillas. Aunque esté en ese momento bien, es una obsesión. Compro cajas de dos en dos. Si se me acaban, me pongo a llorar. Aida, que a los 18 años sufrió una depresión muy fuerte. La ingresaron después de un ataque de ansiedad. Le dieron al prazolán. Me mandaron al psicólogo una vez al mes y se me olvidaron las citas. Después, un antidepresivo, Serosat, combinado con Tranquimacin. De estos últimos, acabé enganchándome, llevando a tomar 6 pastillas al día con 19 años. Actualmente, voy a un psicólogo en la Seguridad Social con citas cada mes y medio. Insuficiente para lo que necesito. Meli, con 60 años, desde los 40, con depresión crónica y ansiedad. Agudizada por la pandemia y sin recursos para terapia. Tres años sin acceder a un profesional. Tomo 10 pastillas diarias que me van a estar afectando el aparato digestivo. Adocen para la depresión. Un orfidal, lexatín. A mediodía, orfidal. O sobre las 6, otro lexatín. Por la noche, noctamil. Para dormir y orfidal. Hace terapias y relajación por internet. Aunque yo, más que pastillas, habría que he necesitado un psicólogo. Luz, que lleva desde junio esperando para ver al psicólogo tras un problema familiar. Le dicen que tome pastillas mientras tanto. Dice que no. Victoria, cuya pareja con 53 años estuvo durante años en estado casi vegetativo por la medicación. Dejó de tomar y está mejor. Aunque no está bien. Pero se niega a vivir como un florero. Patricia, que hace un año fue por un tema de salud mental. Estamos desprotegidos. Solo ofrecen fármacos y te ven 15 minutos cada dos o tres meses. Carmen, al psiquiatra y salió. Pastillas para ansiedad y para dormir y despachado. Con chita, con dolores de espalda y que la receta andiazepam y tranquimacina. Abraham, muy joven. Con sesiones cada tres meses diciendo la terapia no me sirvió de nada por no poder ir más frecuentemente. ¿Qué hace la gente? Me lo dice un profesor, Miguel, que le recomendó a la médica de familia acudir a la terapia privada porque la pública iba a tardar meses. Decía, me duele porque creo la pública. Miriam, piensa lo mismo. El caso que más impactó probablemente fue el de Bea, que acudió con un problema de estrés laboral en su empresa. Le dijo a la jefa, cógete unos días. Fue, le recitaron ansiolíticos. Dijo que en 2019, dijo que le iban a atender para hacer una revisión. Fue, seis meses después, primera consulta de psiquiatría, regular medicación. Ella decía que empeoraba. Comienza a empeorar, palpitaciones, dormir mal. Hacen cambios en la dosis y la citan de nuevo. Termina llegando a la siguiente, julio de 2021. Hasta julio de 2021 no le ven y le hacen un seguimiento. Empieza a empeorar, punción urbar, neurológicas, etc. Finalmente la despiden por una actitud laboral sobrevenida. Dice, yo vine por un pequeño problema de estrés laboral y ahora me habéis arruinado la vida. Esto es el día a día. El problema es que estamos abordando los problemas de salud mental desde una perspectiva pasiva, esperando que tomando algo se curen. La salud psicológica requiere un acompañamiento. Requiere ayuda para actuar, para superar, para ser un sujeto, para actuar en la vida. No estamos actuando ante problemas puntuales de la vida, de fallecimientos, de dolor, de problemas familiares, solamente con pastillas. Solamente con pastillas. Porque no tenemos capacidad para actuar desde la salud psicológica. Cada pregunta es... Gracias.